eso no hola chicos aquí tú también estamos en un nuevo para el canal y es verga nos está viendo esta vez volvemos con aventura en construcción y pues nada volvemos con el capítulo con que 11 o algo así vuelo igual necesito a meterle más nitro a la serie porque siento que va muy lenta o sea es una banda pero es que también yo por ejemplo cuando grabó se trata de no jugar fuera de cámara y cuando grabó grabó por ahí una hora una hora y media por ahí pero pues no es mucho más tampoco entonces también por eso quizá voy muy lento o también avanzo muy lento porque sí ya está pero bueno como veis tengo el inventario lleno y es que si me puse a investigar un tantico las cuevas y eso y fuera de cámaras porque necesitaba sí o sí encontrar las botas del hermes que era lo que estaba buscando en el anterior capítulo y no lo encontramos pero esta vez ya lo encontramos y resulta a ver las botas de hermes la podemos combinar con las botas las de volar ok me sirve porque ya las tengo las botas cohete y para que tengo esta mera muy llena pero listo hoy dios bueno botas de espectro listo ahora esto también es un material que se combina con bueno hay varias opciones creería que la opción más normal y más baja es esta la de tobillera del viento y rt cosas que no tengo así que bueno de momento me conformaré con esto pero al menos ahora ya tenemos el caminado rápido de la velocidad porque de verdad que hay can't without that algo así bueno en fin vamos a derrotar al esqueletron y bueno aunque esté lloviendo y esté todo súper oscuro ya es de día así que me voy directo a la más morra de pronto tengo que volver pero bueno ni modo es que quiero ir a construir la plataforma y ya vemos qué hacemos y por cierto yo destruí un montón de orpes acá en la corrupción está y no no me dieron la bolita está que alumbraba la mascota de luz así que no se ve muy bien de hecho casi no se ve nada pero poco puedo hacer o sea normalmente los vídeos en los otros vídeos los que hago de terraria pues obviamente intento que se vea súper bien iluminado y tal pero acá pues poco puedo hacer porque ni modo aunque una mascota de luz técnicamente no haría tanta ventaja la utilizaría más que todo es para que se vea bien en el gameplay pero pues no lo sé bro vale hemos llegado a ver me fastidia que sea tan oscuro todo está exageradamente oscuro a ver lo primero es que voy a hacer una casita acá y diréis pero es que a ver técnicamente es cierto para que voy a hacer una casita si de todas maneras si muero el bicho este pues se va a desaparecer y ya está y obviamente pues algo de razón tenéis eso sí pero lo que voy a hacer no es una casita tanto para digamos que si me muero sino más bien para colocar acá a vivir a alguien y ese alguien es la enfermera porque hago un y me curo y así pues no sé no sé si lo necesito no pero me estoy preparando igual por si a las moscas bueno falta una silla y ya está yo creo que ya con esto podemos ir a aquí enfermera listo ahora en un día o algo así se irá aparecerá en este lado ya puse el punto de resurrección establecido bien y ahora nos queda poner las plataformas las plataformas me gustaría no estoy seguro de que tanto que tanta plataforma necesitamos pero igual voy a hacer algo más o menos ahora algo importante este gatito esta estatua nos da 5 de armadura que se me viene bien que más una hoguera puede ser si dos sinceramente yo creo que con esto y la montura slime la verdad es que me lo hago así que nada señorita helen tú vas a ser mi compañera de pelea espero que no te me mueras porque si te me mueres me quedo salen 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 pero bueno nos vemos ahora helen guapa necesitamos para empezar comprar muchas balas y bueno en la última episodio vimos el meteorito y normalmente la bala de meteorito creo que son mejores más sin embargo al final no piqué de a mucho meteorito entonces no estoy muy seguro de que debería hacer pero al final dijimos que ese de meteorito que está por acá en el calle en los árboles en al final creo que lo vamos a dar de decoración entonces no lo vamos a tocar así que si o si nos toca con lo que tenemos ya está punto de resurrección establecido y listo ahora sí señor de mera maldición vamos a por ella esto salimos de acá ay dios mío para empezamos mal eh yo creo que empezamos muy mal es que no le estoy haciendo nada de daño o sea que pasa creo que debería usar flechas la verdad pero no veo nada no veo nada es que no se ve nada no se ve nada una mierda no veo dónde está aunque aunque estoy ya que estoy que le estudió las manos a es que hay que subirle primero las manos creo según recuerdo si no me recuerdo creo que hay que primero estudiar las manos ay me agarró me estoy gastando un montón de balas ay ahí va una mano listo a ver no está tan complicado eh ahorita aunque es que no sé creo que no sé si acá la cabeza one shotea creo que sí o sea después si me dejo agarrar por la cabeza si me one shotea ay marica ya estoy que me muero eh para 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 la hacemos la hacemos la hacemos donde está ok júreme rápido salimos listo así es que era ok eso me refería donde está es que no lo veo boludo uy boludo voy a tener que utilizar otra vez la vaina la vieja esta ay marica no hago bien ya no muero dame bien no qué pasó ay dios me alejé demasiado del bicho y ni modo y mira encontramos al hombre inconsciente hola pro este es el mande este evento tiene cañaña también aunque solo no sé si que yo sepa siempre yo lo he encontrado es en hard mood así que ni idea bueno chicos cambiamos completamente la estrategia y es que ahora lo que vamos a hacer es ir a por es que no sé por qué no lo seguimos por ahí pero ya podemos conseguir la armadura del infierno así que pues vamos a conseguirla porque ya tenemos el pico para poder conseguirla verdad acabamos de dar 5 de oro bueno listo ahora vamos a ver cuánto recolectamos no sé cuánto necesitaba recolectar recolectar lo que pude y vamos a ver para cuánto nos alcanzan uff si es mucho mejor no vamos a darle esta vez con arquito y de pronto miniturón pero a priorizar el arquito le damos en 3 2 1 y hue madre no lo arregle coño que hice yo a ver a ver arquito a ver a ver lo único es que con eso pues lo quema entonces bien adiós pero a las manos a las manos vale necesitamos una una pero ahora empieza a tirar eso es pues ya está la mano a la mano y ahora qué muy marica pero lo mismo no sé si es mejor esto y por eso es peligroso hacer esto porque si caes muy rápido como que te alejas demasiado y es que no no hay manera muy manera bueno chicos ya último intento porque de verdad estoy que no más hasta que dejo de grabar y ya está pero bueno esta será la vencida espero que sí y nada pues vamos a darle no aparte mi problema no está haciendo de que me mate ni nada sino que en este bueno en este caso fue que cometí ese errorcito y al final termine muy arriba y pues vamos allá última oportunidad ok es que aparte casi no lo veo o sea como que está re lejos siento yo que está un poco lejos generalmente y me sale todo mal todo mal todo mal todo... todo mal... todo mal todo mal todo mal todo mal jelen apurate jelen 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 a ver si y si A la madre Si sirve, si sirve Lo que le pega Bueno, igual Dios Me viene muy arriba, me viene muy arriba, boludo Pero sí, 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 o sea Mala idea, mala, 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 mala No es, ¿no? Ey, boludo, eso no es mala idea, ¿eh? Así es lo que se dice, mala, mala La verdad es que no El verdadero melee Uy, madre Uy, qué madre, a ver, a ver ¿No tengo dinero? Ay, por la rata Lo perdimos otra vez Pues de verdad que O sea, en este momento No puedo, boludo Dios No devoré Definitivamente no devoré Aparte que ya es tarde Y tengo sueño Uf Es una banda, guacho Es una banda No sé, tío Luego lo miro, o sea Si este video llega hasta aquí A subirse Porque, bueno A ver, en realidad Parte de lo que me gusta subir es Cosas reales You know Tipo Esto es lo que hay Si yo no pude Pues es lo que hay Sí voy a poder Luego, luego Pero es que tengo que estar Un poquito más preparado Quizás O algo estoy haciendo mal Quizás Algo estoy haciendo mal Probablemente Pero Es que no I can't Así que nada Si ves este video Porque está completo Pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Ya para la próxima Seguro que lo matamos Solo que en este momento no Y no Pues Aquí un poco del lore De Tutuomer Y es que yo cuando jugué Terraria por primera Así un survival Bien Fue como hace 3 años Bueno, a lo mínimo Después conocí al cito Pero bueno El caso es que Llevo un buen rato Sin jugar así PvP de Terraria y esto Con survival Así que Cero experiencia O sea Me volví un manco Total Pero bueno chicos Nada Os leo en los comentarios Capaz que Algunos de sus Vuestros consejos me ayudan Así que nada Nos vemos allá En los comentarios Y hasta la próxima